Güey, quieren sacar del equipo al güey que no hace nada ¿Dónde estabas? Fotografiando ardillas, despedido Güey, pero es el que tiene impresora Cierto, te recontrato, te necesito ¿Le bañaste al perro? Perro, sí ¿Y dónde está? Ahí fuera, está jugando Por un demonio, es lo que faltaba Cuando es temprano y el maestro te dice que ya te puedes ir En ese momento, la maestra Yanira se convirtió en mi heroína Pero a la vez Porque ya reprobaste Aunque no por mucho tiempo Crecen tan rápido Igualito, igualito Dos Sportacus, quieres el verdadero Sportacus Antes destruía juguetes, ahora destruía oídos La verdad, las cosas como son Si te responden los mensajes, es por algo Chicos que me gustan Versus chicos a los que le gustó ¿Quién dijo que me gustas? Tic Tac Toe, en tu cara Noticia Muere un hombre durante proyección de Avengers Infinity War Sin excepción Cuando estás escuchando música en YouTube Mientras te bañas Pero sale un anuncio de 5 minutos ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando tu amigo te dice de cómo hackeó a la NASA y al Área 51 ¿Qué pasa Chris? ¿Te cagaste en los calzones? Pero tú le dices de cómo te hackeaste el Dragon City y el Monster Legends Sí, y me limpiaré las nalgas con tu boca Cuando logras esquivar y navajear al Kevin y al Jordan Vaya, pero qué reflejos Bueno, en las mañanas eres alegre y muy positivo Pero en las noches te pones bien sad y depresivo ¿Quién eres? No lo sé Bueno, tú y tu amigo se preparan para hacer una masacre en la escuela No hay fiesta sin mí Ni tú sin mí Les presento a mi gato Se llama Bucky Burns Pero le decimos soldado del invierno de cariño Es que sí entendí la referencia La chacla ¡Dale, ma! ¡Dale! 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 ¡Corre, perra! ¡Corre! La chancla del infinito ¡No, mamá! ¡No! Esta cosa es real, hijo Amor, me voy a dormir Te amo Eres grande, Drake Yo también ¿También me amas? ¡Aww! No, también me voy a dormir Me pongo romántico y te pones mamona Cuando dices una mentira Perfecto Y tu amigo te la sigue sin haberle dicho nada Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzgan! Y ahora Dorothy tiene una pregunta ¿Cuánto lleva sin novio? Ya casi una semana ¿Una semana? Una semana, tres meses y 18 años Cuando me dan consejos Lo termino haciendo lo que me da la gana La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Cuando el profe va a llamar a tus papás Pero le diste el número de Burger King Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno, te venden pan a 5 cada uno Buzz pone una oferta de 2 por 10 Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Cuando te dicen que no puede quererte Porque en el pasado alguien le hizo mucho daño ¿Y yo qué culpa tengo? A veces dudo que lleguemos a vivir más allá del 2050 La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Todos fuimos Ese bebé cuando crezca va a ser hermoso Y aquí estamos todos feos Alemania Oye, sí USA Oh my God China Oye, qué clase Mi país Ya, ya nos exhibiste Hijo, pon la lasaña al horno A 120 grados Oye, está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Leo Ramos A ver, ¿qué dice ahí? Oh, ¿de qué me estaba riendo? Leo Ramos Oh, sí Nunca me había divertido Bueno, tu compa empieza a llorar por su ex en la peda que organizaste Aquí no hacemos esas cosas Bueno, iban a reventar la piñeta de la fiesta Espartanos Prepárense para la gloria Bueno, ayudas a tu compa a conquistar a la misma chica que te rechazó Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer Como cuando empiezas a discutir con tu mamá Bud, ella te dice que si no te callas Te quita el internet, el celular y la comida Me rindo Cuando la chica más guapa del salón te dice que le gustas Me muero, me muero Ya Cuando ves a tu compa rogándole a su ex Oye, no te rindas jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día O en tu primo de 5 años empieza a preguntar el porqué de todo Cállate, ya no te aguanto O en vez a tu novia abrazando a alguien La decepción La traición, amigo Y te dice que es su hermano Bien, yo te creo Pero mi metralleta no Cuando le preguntas a tu amigo por qué se depila las cejas Y se amarra el cabello Soy la señora Nesbitt Contrólate, vos Conllaman el listado de los estudiantes que se graduaron Mi momento ha llegado Y no estás tú ¿Yo qué pido? ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Y tú eres... La gata unicornio mariposa arcoiris ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuente y tus compas van a asaltar el área 51 con armas de fuego ¡Por el crustáceo cascarudo! Booth, ellos tienen armas de plasma, de láser y hasta nucleares El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Cuente roban el bolso ¡Por un demonio lo que faltaba! Booth, eres árabe Creo que el estafador resultó estafado Cuando alguien está hablando de piojos Y de repente sientes como tu piojo psicológico te camina en la cabeza Y no te quieres rascar por pena ¡Oh Neptuno! Solo lo leí y me picó la cabeza ¡Ese es el diablo y no mames! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! Bueno, después de tanto tiempo, le vuelves a hablar a tu ex ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Cuando estés triste, lee este mensaje Ahora no, porque cuando estés triste ¿Qué es cierto? ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de... ¡Estos pasos sonidos! ¡Estos pasos sonidos! ¡Noticias, ahora sí! Y es un delito si tu mamá te avienta un tradicional chanclazo No tengo nada, pinche gobierno puto No tengo nada de ti Muy linda y todo, pero al besar muerdes muy fuerte Y yo quiero una novia, no un pitbull Cepillín Julián, Luis, tu novia wey La verdad, las cosas como son ¿Y tú cómo sabes? Creo que el estafador resultó estafado ¡Suscríbete al canal!